Tiremos la aventura, si falopa parece que tú estás dura Toma tu si gasta la plata, con un pase, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eres mi gata Gostamos la plata, yo gaste una mamá Con una como usted, que es un loco como tenerme y veme